Música Muy buenos días amigos de YouTube En esta ocasión les voy a platicar sobre una tradición que se nos ha ido olvidando Y ha estado pasando de moda Esa tradición de tener una caligrafía excelente De preocuparnos por tener una escritura acorde a nuestra personalidad Que ya pues anteriormente había una clase que era caligrafía Que te enseñaban a hacer la letra pegada que como le decimos O letra manuscrita o script Que era una elegancia muy destacada en ciertas personas Para escribir a mano Antes se acostumbraba a redactar todas las cartas comerciales y hacían a mano No había máquinas de escribir accesibles para todo el mundo Entonces todos teníamos que redactar nuestras cartas Ya sea sociales o comerciales Y tenían que ser redactadas a mano Por eso era indispensable Era algo de bastante valor Tener una caligrafía excelente Tener una escritura legible Y lo que es más correcto Tener una escritura sin faltas de ortografía Ahora en la actualidad pues ya contamos con muchos elementos Correctores automáticos que nuestra escritura nos la corrige Los errores que tengamos Entonces ya no necesitamos estar muy duchos Y ser muy listos en lo que es la ortografía Ya automáticamente se ponen los acentos Se ponen las letras adecuadas Las consonantes, las vocales Se ponen de acuerdo a la letra, a la palabra que vayamos a redactar Y anteriormente no Tenías que redactarla con tu cerebro Con lo que habías aprendido Y eso pues ya se perdió Ya todo el mundo escribe con el QWERTY Que es el teclado de las máquinas de escribir antiguas Y ya pues no es necesario tener una letra personalizada Tener una ortografía o una escritura a mano destacada Entonces anteriormente se usaban plumas de muy buena calidad Aquí les voy a mostrar unas que me encontré en esta publicidad Que son las chifers Las chifers teníamos esta Todas eran plumas fuentes Se escribía con Tenías que recargar la pluma con tinta Algunas tenían un snorkel Un mecanismo que absorbía como las jeringas Absorbía líquido Y otras tenían unos cartuchitos de tinta En este caso aquí tenemos una Que era la más perrona Como se les puede decir Tenían un punto de oro Aquí tengo una parecida a esa Que viene siendo esta Como pueden ver tiene un grabado muy bonito Esas son las famosas chifers que se destacaban Porque tienen un punto blanco Acá tenemos otra Otra pluma chifers también Que también tiene el punto blanco Ahí se puede observar Y aparte tiene una Una punta con Negra como con baquelita O alguna Ha de ser obsidiana me parece Es alguna piedrita que esté en la punta Y aparte aquí tiene la Estaba grabado por Las iniciales del dueño Y acá tenemos Bueno esto va en orden progresivo Esta era la más fina La más corrientita Y aquí era la más La más comercial Y la para la gente De más Que tenía menos dinero Que es una pluma Pluma este Que no tenía punto de oro Es una pluma con Con iridio Que me parece que era un metal También noble Parecido al oro Que se usaba antes Y aquí tenemos Una pluma Que esas son de las más Un poquito de mejor calidad Esto viene siendo Una Una Montblanc Que este si es original Tenemos por acá Una Una más clásica Una cross Que es más estilizada Esta Yo la compré En un juego Que el lapicero Lo regalé Y este me quedé yo Con el bolígrafo Que no tengo No tengo el repuesto Pero pues Se puede conseguir Uno genérico